Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a la revisión de las noticias. Son las dos de la tarde con un minuto y comenzamos nuestro informativo con noticias policiales, porque lamentablemente una mujer de 83 años murió en un incendio en la comuna de Cerrillos. ¿Un problema eléctrico habría sido la causa de este siniestro? El incendio ocurrió pasada las dos de la mañana en la calle Las Flores, a la altura del 365 en la vía Larboleda de Cerrillos. Según los primeros informes, el siniestro se habría iniciado en la habitación de Bertolina del Carmen Correa Merino, quien no alcanzó a escapar de las llamas. La causa en este momento la estamos investigando. Se presume que puede ser a lo mejor un recalentamiento de conductores eléctricos. El incendio, al que concurreron siete compañías del Cuerpo de Bomberos de Maipú, dejó dos casas destruidas y tres familias damnificadas. Hora 20. La noticia la mostramos tal como es. De lunes a viernes, a las 20 horas. Bueno, ya a esta hora cientos de niñitas están haciendo guardia, esperando la llegada del cantante canadiense Justin Bieber, que si bien había anunciado que llegaba hoy a nuestro país, ya la productora encargada de su concerto anunció que va a llegar mañana aquí a Santiago para el recital que va a presentar mañana en el Estadio Nacional. Hay niñas en el Aeropuerto Internacional de Santiago, en el Estadio Nacional, incluso también en el Hotel W, donde se encuentra la periodista Bárbara Antillanca, que tiene todos los detalles de estas chiquillas que están esperando a Justin Bieber. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy buenas tardes. Bienvenidos con la cámara al hombro. Bárbara, ¿cómo estás, Mónica? Muy buenas tardes. La verdad es que ha sido una mañana bastante helada, con lluvia incluso durante esta mañana, pero eso no ha sido un impedimento para todas las fanáticas de Justin Bieber, el cantante norteamericano que ha causado conmociones a nivel mundial y también en nuestro país. Locura desatada la que ha ocurrido en este lugar y que esperamos se repita mañana a eso de las 5 de la tarde en el Estadio Nacional, cuando se abran las puertas para la presentación de este cantante. Estuvimos conversando con alguna de las fanáticas de este cantante. Escuchemos lo que nos dijeron. ¿Es usted? Los papás sí tienen que asumir que no es la mejor forma de esperar al cantante, al ídolo de esta manera. Tenemos que considerar que el tiempo no es el más adecuado, tenemos que ver la salud de nuestros niños. Ahí estamos viendo las imágenes de las fanáticas, viendo me parece al doble de Justin Bieber que llegó hasta el Hotel W, Bárbara. Precisamente me da la idea que es el doble de Justin Bieber que se apareció para el Hotel W, Bárbara Antillán, que se encuentra en ese lugar conversando con estas chiquillas que como les contaba han llegado hasta el Hotel W, hasta el Aeropuerto Internacional e incluso ya están haciendo guardia en el Estadio Nacional, pero finalmente Justin Bieber ya ha contado a la productora de G-Medios que va a llegar mañana a nuestro país. Son las dos de la tarde con cuatro minutos y finalmente el partido entre la Universidad Católica y Colo Colo se jugará este domingo en San Carlos de Apoquindo y sin hinchas del equipo Albo. Esta determinación se debe a que la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos de no innovar interpuestos por la Garra Blanca, por el diputado Gustavo Azbun y por el movimiento Colo Colo de todos que buscaban suspender dicho compromiso acusando discriminación por parte de Cruzados S.A. Así que finalmente se juega este partido este domingo entre Universidad Católica y Colo Colo. Dos de la tarde con cinco minutos y ahora quiero que pongan muchísima atención al siguiente consejo. Ganarse la plata no es fácil, por eso tu red compra te permite tenerla segura y hace que usarla sea mucho más simple. Aprovecha y paga todo de la forma más segura, más cómoda y más simple con Red Compra. Vive con ella. Bueno, dejamos hasta aquí este informativo, usted tiene que seguir aquí en Sintonía de la Red ya llega el informe del tiempo y su tal serie en nombre del amor. Que tenga muy buenas tardes. Pronto con la portabilidad todos serán bienvenidos a la comunidad más grande de beneficios y sin cambiar tu número. Infórmate en movistar.cl y únete a la compañía preferida. Movistar. Compartida. La vida es más.